Música Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía, hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita, el poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita, el poderoso divino Fue un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo cobata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por reconocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal, donde estamos en cada parola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, la doce y la una en las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once, la doce y la una en las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna La Luna